No es que te lo creas, es que es lo que toca, al cabo uno de primera sí que era sorteo puro y bueno, pues nuestro partido primero es el domingo, que es de verdad lo que nos merecemos y el miércoles o el jueves cuando llegue, pues esto es un premio y ahora toca el Valencia y lo disfrutaremos como hicimos ayer. ¿Llevan todavía con la piel, la flor de piel justamente después de los ayer o ya pensando en el partido de Lezama? ¿Es difícil separarse de lo de la Copa con sus tantas emociones? No, al final el futbolista vive del día a día, creo que al final, bueno, hoy pues es todo motivo de alegría pero mañana cuando tengamos que venir aquí a entrenar y a las 3 de la tarde coger un bus a Bilbao que es lo que es la realidad nuestra, pues tendremos las cabezas metidas en tal. ¿Es difícil? Bueno, pues no, creo que no, creo que el día a día nos ha llevado hasta aquí y enfrentaremos lo que es el partido de Bilbao con muchas ganas y una vez que pase el partido de Bilbao ojalá que rindamos y saquemos los 3 puntos ya pensando en Valencia. Iván, tú llevas muchos años aquí, pero noches como la de ayer, cuando uno lo piensa ya más fríamente ¿se le pone la piel de gallina? Sí, se le pone la piel de gallina sobre todo porque hay que recordar que la cultura en el año 2012 casi desaparece, ¿no? Aquí la gente ha pasado mucho frío, aquí ha habido 1500 personas viendo al equipo en tercera división hace 7, 8 años y este equipo ha estado casi a punto de desaparecer y ver el campo ayer lleno, eliminas al Atlético de Madrid y de hecho el Simón es de agradecer y yo de verdad, por mando, sobre todo, todo esto me alegro por toda esa gente que ha sufrido con su cultura desde hace 8, 9, 10 años con casi la desaparición. ¿Y de pronto, Iván, algo que te guste de Valencia y que te venga de la actual plantilla? Bueno, me gusta todo, no estoy para valorar, tengo además amistades con Chediches y con Sobrino que he compartido los escuelos y que yo he encantado de que puedan venir aquí, de que hagan Noches León que conozcan un poco León y sepan lo bonito que es esta ciudad y que estén tranquilos. Cuéntanos, Iván, cómo se cocina el triunfo de ayer tras el 0-0 al descanso que se habla en ese vestuario y cuándo de verdad empezáis a creer que podéis venir al Atlético de Madrid. Se creé desde el principio, al final sabíamos que lo importante era mantener a portería a cero, hicimos una actuación muy buena, los méritos hay que dárselos al equipo entero y en especial a Lucas que tuvo una noche mágica y bueno, creer creímos en todo momento, se nos puso complicado con ese 0-1 pero el equipo siguió creyendo y le jugamos de tú a tú que creo que era lo principal y saber que hasta el minuto 92 no había dejado acabar. Iván, parece que hay una especie de idilio con la copa, Madrid-Barça-Atlético, y ahora el cuarto grande se le podía llamar así, ¿vale? Sí, al final es, bueno, pues es que quieres que no, es suerte, ¿no? Al final, lo que te he dicho, con mucho respeto a los otros equipos que te voy a tocar, al final para León, para el club y para los jugadores, porque te toca un equipo de, bueno, pues con esa historia pues es grandísimo y no sé si calificarlo como suerte, pero bienvenido sea. ¿Te hubiste hablar ayer con un solo? ¿Tenías ganas de hablar con él? Pues, no, uno, estaba demasiado nervioso y demasiado centrado con lo mío y dos, yo creo que él al final con el resultado que se dio tampoco creo que tuviese mucha ganas, así que bueno, pues le admiro pero no tuve la suerte, así que nada, que desearles que le vaya lo mejor posible ahora en Liga y en Champions. Has nombrado a tu compañero, a Lucas, el portero, y es noticia en prácticamente todos los rotativos, digitales, televisiones, radios, tan solo había jugado 90 minutos frente al Huesca y ayer hace la actuación de su vida. ¿Qué le dijisteis? ¿Cómo estaba él? Bueno, al final Lucas es un chico que trabaja mucho, que tiene una competitividad muy grande con Leandro, pero nos llevamos muy bien dentro del vestuario y creo que esa competencia que le está haciendo a Leandro dentro del vestuario, pues nos viene bien grupalmente y se demostró ayer. He nombrado a Lucas porque al final es el portero que ayer, bueno, que casi no salva a los muertos, así decirlo, pero me acuerdo también de los Augusto, de Virgil, que hizo un partidazo y bueno, pues sacó muchos valores de ahí, de, bueno, pues jugadores que no tienen mucho el miento de ser femenito con ese gol y lo que demuestra es que hay un compromiso muy grande y que los que no están jugando dan el mismo nivel o mejor que el once que está jugando. Pero para él no era un partido más de vacilería, es algo, no sé, alguna broma, faena de principiante. No, que va, lo único decirle que, bueno, pues que esto lo grabe y que se lo soñe a sus hijos, que esto no pasa todos los días, ¿no? Que ha hecho una actuación que es la leche y que ha hecho algo histórico porque al final es el culturalazo, ¿no?, como he visto yo hoy en los periódicos. ¿El Atleti se portó con las camisetas o se fueron enfadados? Bueno, yo creo que, bueno, cada uno pediría, el que le guste pedir camisetas, antes las pediría, no sé si las, yo guardé la mía, creo que, bueno, yo te hablo en lo personal, esa camiseta yo no la quería cambiar después de lo ocurrido, porque al final creo que es algo histórico y tal. El que haya cambiado, pues, genial. Yo de momento no le hablo en el tío, pero no le hablo. Sé que es día de copa, pero por lo que viene, domingo lezama, próxima semana veremos la fecha Valencia y fin de semana el Logroñés. Pues semana larga, semana, bueno, pues que nos va a costar, pero bueno, la gente está preparada, nos tenemos que cuidar más que nunca, tenemos que ser muy responsables en la alimentación, en el descanso y a partir de ahí, pues a frotar en día a día como lo estamos haciendo y no salirnos de la dinámica que llevamos. Gracias.